¿Qué tal amigos? Hoy os vengo aquí a traer un vídeo del cual es muy importante porque os voy a enseñar qué es lo que utilizo yo y muchos de mis clientes para cuando vienen la fiesta de San Juan o las fiestas del pueblo que hay muchos cohetes, juegos artificiales y los perros o gatos suyos pueden tener ese tipo de estrés. Vamos a ver en el vídeo qué es lo que utilizo y cómo lo utilizo. Aquí tenéis el producto que yo utilizo, Calmin para perros o también para gatos, en este caso os voy a enseñar el de perros es lo mismo, es el mismo botecito y funciona de la misma forma. Este producto va a gotas y tiene pues esta apertura como podéis ver se abre sacaríamos una parte de líquido y esto ¿cómo funciona? Esto lo tenemos que dejar en cualquier sitio que se puede ser por ejemplo aquí en esta mesa un par de gotas también aquí en el suelo ya está en la ropa, no hay problema ponemos unas gotitas y ya estaría y esto empezaría a hacer sus efectos que ahora os voy a explicar antes de todo para la gente esto mancha, esto se va si lo pongo encima de la ropa o de algún mueble no, esto no mancha Hoy vamos a hablar de un producto fantástico que puede ayudar a nuestros amigos de cuatro patas a sentirse más tranquilos y seguros en momentos difíciles le presentamos nuestro Calming para perros y gatos Este frasco de 30 mililitros contiene una esencia especial diseñada para ayudar a tu mascota a sobrellevar esos momentos que le producen miedo como días de tormenta, pirotecnia o cualquier otra situación estresante crear un ambiente de calma y confianza en el hogar es esencial para que nuestra mascota pueda afrontar estas situaciones de manera más llevadera Nuestro Calming de Golden 22K contiene una esencia de incienso que provoca en tu perro o gato una sensación agradable de calma y seguridad Usamos solo ingredientes con certificado ecológico y extractos en primera prensada en frío Esto asegura que tu mascota reciba solo lo mejor Para usar nuestro Calming como preventivo simplemente colocar dos o tres gotas en el lugar de descanso de tu mascota Si la situación es más aguda puedes poner dos gotas en la nuca de tu perro o gato para un efecto más rápido y eficaz Es muy fácil de aplicar y muy seguro Tenemos que tener también en cuenta que es importante saber que este producto contiene almendra e incienso por lo que debes asegurarte de que tu mascota no sea alérgica a estos ingredientes Así que ya lo sabes Si quieres ayudar a tu perro o gato a sentirse más tranquilo o tranquila y seguro en momentos de estrés prueba nuestro Calming para perros y gatos de Golden 22K Aquí abajo en la descripción os voy a dejar el link ya que hoy acaba la oferta a mitad de precio la tenéis en la web así que aprovechar para no quedaros sin este producto que dentro de poco para San Juan lo vais a necesitar y sobre todo dale a tu mascota el ambiente de calma y confianza que necesita Gracias por ver el vídeo dejar un fuerte like dejar un comentario y no os olvidéis de suscribiros nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de este tipo de interés para vosotros para esos momentos los cuales os veis abandonados que no sabéis que tenéis que hacer en este tipo de circunstancias Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima amigos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video